hola hola toda mi gente bella espero que todos estén muy pero muy bien hoy les traigo un nuevo vídeo cómo hacer una blusa muy sencilla de manguita encauchada el puño también todo el escote es sencilla toda la parte del cuerpo está suelentica la podemos usar por fuera o por dentro o como mejor les parezca entonces así es de que si les gusta la molestaría sígueme en el canal de youtube como creaciones do a mí ahí podrás aprender muchas cosas más interesantes ok bueno mira para hacer esta blusa pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener nuestros moldes básicos de de la blusa tanto el delantero como la espalda entonces teniendo los moldes básicos entonces qué hacemos calcamos sobre un papel manifold o bueno como cada una ya no lo prefiera o se le facilite entonces lo calca recuerden que estos moldes básicos están hechos hasta la cintura nada más entonces qué vamos a hacer pues en este caso yo siempre a mis clientas le voy a hacer la blusa porque tomo siempre el largo de la blusa y lo que hago es que a partir del hombro a partir de acá del hombro le pongo el largo de blusa que la cliente me haya pedido en este caso por ejemplo yo voy a hacer esta blusa y la voy a hacer de 60 de larga pero le voy a aumentar 3 centímetros para dobladillo para ruedo entonces me quedaría de 63 si entonces ahí ya voy a empezar a poner el largo total de la blusa y acá entonces ya hasta aquí me haría 63 de miedo de esta línea de la cintura hacia abajo me mide 17 entonces esa medida la voy a a poner a poner acá 17 y paso una línea por ahí entonces sobre esta línea voy a poner más o menos lo que tenga aquí de de cadera de alto de cadera el contorno la cuarta parte de cadera la voy a poner sobre esta línea entonces en este caso tengo 96 la divido en 4 y eso me da 24 entonces voy a colocar acá 24 sobre esta línea que sería más o menos la línea de cadera 24 pero le vamos a aumentar un centímetro de holgadez siempre le vamos a dejar un centímetro a la blusa si le vamos a dejar un centímetro para holgadez en este caso porque es de una tela pues que no es licrada no entonces vamos más o menos a no dejarla tan tan pegada entonces esto lo vamos a unir con esto a la cintura ahí ya ya tendríamos el largo total de la blusa pero por el costado le vamos a hacer una modificación que yo siempre les he dicho que hay que modificar porque este costado del delantero es más largo que el de la espalda por lo del busto entonces vamos a recortar este pedazo vamos a dejarle sin margen para costura y vamos a recortar para poderla hacer la modificación entonces mira que le voy a modificar si ustedes alcanzan a ver acá que acá tengo una línea que hasta acá es donde me da la espalda sí porque en la forma que yo saco el molde básico de una blusa siempre sobre el delantero marco la espalda entonces mira acá hasta acá me llegó la espalda entonces que hago tomó esta medida a partir de la línea de busto cuánto me da hasta las hasta aquí en donde llega a la espalda que es 21 doblo lo que la diferencia que hay por el costado de la pinza lateral en este caso la diferencia son cuatro pero la pinza se la hago de tres entonces está esta cantidad que tiene acá que son 21 por el costado entonces doblándole la pinza vuelvo y rectificó esa medida y pongo un puntico acá donde mide 21 y eso entonces ahí sí lo voy a unir con una línea semi curva así con estas reglas y siempre me gusta trazar el costado con esta regla que es semi curva para que la blusa no me quede tan cosa para que le dé forma listo entonces mira estoy ya por acá es la nueva línea de la blusa y volvemos a rectificar acá en vez de traerlo con una línea súper recta entonces lo hacemos con una semi curva ahí entonces ya le sacamos un poquito acá en el costado y en la parte de abajo le vamos a subir uno y medio a partir de dónde está la línea vamos a subir uno y medio y vamos a traer eso hasta la mitad de esta medida hasta ahí entonces ya ahí estamos rectificando acá uno y medio 1.5 listo acá tenemos una una pinza central cierto pero esa pinza resulta que no se la vamos a eliminar porque la blusa va a quedar holgadita entonces esta pinza la vamos a dejar como holgadez si no vamos a aumentarle tanto acá sino simplemente la misma pinza nos va a dar la holgadez que necesitamos para la blusa simplemente aquí por el costado vamos a aumentar dos de costura pues a mí siempre me gusta aumentarle en el molde la costura en el momento que pongo el molde en la tela pues ya sé que ya tengo la costura entonces es como la costumbre que yo tengo de de ponerle costura entonces le pongo dos centímetros siempre trabajo con dos centímetros en el costado porque cuando uno le trabaja a veces a las clientas a veces dicen no eso me gusta más holgadito entonces por ende a veces es mejor uno hacer las cosas así con un poquito más de costura nada cuesta y queda uno mejor para cualquier eventualidad listo entonces ya tenemos eso ahí bueno que nos falta en la parte de acá va a llevar un escote para ir como escote bandeja en la parte de adelante así como entonces para sacar ese escote ahí viene un detalle eso ya también dependiendo la persona como lo quiera descotado no le puede bajar o es decir toma dependiendo el escote que cada una prefiera lo pueden tomar a partir del hombro si le pueden bajar lo que cada una desea o a partir de la línea del punto guía que ese es el punto guía más o menos dónde está la altura del busto entonces de ahí le podemos subir nueve centímetros si que más o menos eso nos indica que por por ahí debe pasar el escote es como más o menos eso que ahí por ejemplo serían nueve si yo elijo que quede más escotado en la parte de adelante es decir que quede de 20 acá entonces mire la diferencia entonces lo vamos a hacer un poquito ahí ovaladito semi redondito más bien entonces el escote nos van a hacer de acá de dónde está la mitad de esta sisa esta es la mitad de acá acá hay esto es mitad de aquí a la mitad entonces vamos a dejar nuestro escote a partir de ahí y lo vamos a trazar así entonces ahí ya tendríamos modificado el escote ahora qué sucede aquí tenemos una pinza esta parte esta parte va a ir un poquito recogido con un elástico para que no se vaya a abrir el escote entonces qué vamos a hacer esta pinza la vamos a eliminar por este lado entonces aquí trazamos una línea más o menos así cortamos acá y abrimos esto y cerramos acá listo entonces ya vamos para allá vamos a cortar y de una vez le podemos dejar aquí un centímetro de costura y qué sucede entonces la manga la manga nos va a quedar mira entonces todo esto esto nos va a quedar es no lo va a ocupar es en la manga es decir que todo esto lo eliminamos y en la parte de aquí de donde va a ir pegada la manga más o menos tenemos que la manga tiene que tener una altura más o menos d de 13 centímetros de 13 centímetros con costura y todo ya sería mira le vamos a medir con costura la manga serían 16 centímetros listo entonces vamos a cortar por acá también le vamos a dejar un centímetro de costura aquí vamos a sacar de una vez este molde delantero listo y vamos a hacer esto que yo les estaba diciendo ahorita entonces abrimos acá y vamos a sellar esto ya sellamos esta pinza y se nos abre por acá y entonces ya ahora sí podemos cortar esto acá así ya no sé ya tendríamos el molde con costura por todos los lados molde delantero sí entonces sería el delantero y esto me indica que la tela va a ir doble en el delantero listo ese sería el molde delantero lo mismo en la espalda entonces vamos a mirar cómo vamos a sacar esto entonces mira entonces acá tenemos la espalda vamos a medir este es nuestro punto de la cintura así vamos a verlos por acá medimos esta es la espalda esta es la línea de gusto esta es la línea de cintura entonces vamos a rectificar sin costura y vamos a rectificar acá vamos a poner nuestro molde verificamos y marcamos aquí el largo de mí acá ponemos un puntito que quiere decir que ahí va a quedar de larga la luz si eso es como para que quede igual de larga la blusa por el costado entonces qué hacemos marcamos ahí y escuadramos esa línea en esa dirección pero antes de eso pues vamos a hacerle la corrección a la espalda a espalda siempre le hago una corrección porque le voy a dejar costura en la mitad de la espalda entonces acá entro tres centímetros adentro tres por la línea de la cadera entro dos centímetros y por acá entro también esos dos centímetros y mira que vamos a hacer es como para que eliminar un poco de tela que nos queda en la parte de la cintura y no nos vaya a hacer bolsita entonces acá vamos unimos esto acá así pero recuerden que aquí entramos tres y acá fueron dos estos vamos a bajar más o menos entre 12 centímetros a 13 centímetros y sobre esa misma línea le vamos a unir así entonces ya nuestra nuestra blusa bien va a salir es por este ladito por acá y en la parte de arriba en la parte del escote entonces vamos a a entrar un centímetro acá es para hacerle una corrección al molde no a todo el molde igual esta parte ahorita no la vamos a necesitar pero si vamos a a tener en cuenta para eliminarles ese poco de tela que nos puede estar sobrando y a veces ya nos hacen bolsa ahí en la espalda en la mitad de la espalda para eso es que le hago esta corrección a esta blusa igual si ustedes la quieren holgada no le hagan esa corrección simplemente le aumentan acá lo de cintura lo de cadera y la cortan doble y ya en este caso yo la voy a sacar con costura en la mitad partida en la mitad entonces por eso le hago esto listo entonces aquí vamos a poner otra vez sobre esta línea vamos a poner los 24 de cadera más un centímetro para que nos quede holgadito acá entonces serían 25 y acá lo de cintura también vamos a rectificar la cintura serían 20 le sumamos 2 de de pinza en la espalda se le podemos hacer la pinza en acá también ahí ponemos un puntito y acá en esta parte entonces vamos a rectificar a partir de esta línea a partir de la línea esta vamos a rectificar el busto en este caso es el 23 y medio ahí colocamos un puntito y vamos a unir entonces tenemos la línea esta de acá de unir esta línea que va de acá que es la línea de busto esta es la de cintura así y vamos a unir con una línea semicurva ahí y acá volteamos la regla y bajamos hacia la cadera listo entonces qué sucede que nuestra espalda quedó digamos que por el costado quedó el mismo largo de la de nuestro delantero ya habiendo rectificado tenemos que volver y mirar que nos haya quedado igual acá le sacamos uno, uno y medio ahí miramos ahí tiene que llegarnos en el delantero perdón el costado de la espalda entonces acá ya cuadré este del delantero con la espalda para que nos salga igual en el momento de cortar acá en la parte de del centro le vamos a bajar un centímetro y vamos a unir así para que no vaya a quedar colgada en la parte de la espalda vamos a dar un centímetro ahí y ya entonces ya tendríamos ahí el molde de la espalda pero hay que amantarle aquí dos de costura como lo hicimos en el delantero entonces ya le aumentamos los dos de costura entonces esta línea del costado la que va por este lado la terminamos de hasta acá hasta donde da la costura listo entonces lo mismo vamos a hacer aquí en la parte del del escote entonces esta es la mitad de la sisa entonces por acá vamos a llevar el escote de la manga donde nos va a quedar la manga y sobre esta línea vamos a bajar dos centímetros acá sobre esa línea vamos a bajar dos centímetros esto es lo que hay de diferencia acá la mitad y mitad esta es la mitad de la espalda sí entonces acá bajamos dos centímetros y unimos esto así con una semicurva y ya ahí nos quedaría la espalda por este lado entonces un centímetro para costuras recuerden un centímetro para costura acá y ya cortamos por ahí y ya tendríamos nuestra espalda pero antes vamos a marcar aquí la pinza de la espalda en la espalda si le vamos a hacer una pinzita de entalle entonces aquí no hasta donde está la costura sino acá es donde dio la media presita precisa de cintura más lo de pinza que son dos entonces ahí tengo 22 la mitad serían 11 uno y uno a cada lado y subimos la pinza a dos centímetros antes de dos centímetros acá acá dos centímetros antes de la línea de busto listo y en la parte de para la parte de abajo entonces le vamos a marcar 10 centímetros de largo puede ser 10 o 12 centímetros de largo de acuerdo como la persona tenga su cuerpo listo entonces ahora sí vamos a recortar la espalda en este caso acá olvidé decirles que acá hay que dejarle acá le podemos dejar dos centímetros de costura también o uno y medio como como cada una lo prefiere yo siempre le dejo dos centímetros de costura siempre me gusta dejar dos centímetros de costura para posibles eventualidades con la blusa así uno dice ay quiero mejor que me quede más suelta pues le suelta así como es si igual no lo quieren hacer así le dejan un centímetro no más de costura y ya eso es todo entonces acá lo traen así y acá lo desvanecen acá al final y cortamos por ahí entonces ya que hicimos con esta con este molde si pueden ver queda una curva acá no queda algo entradito eso es porque muchas personas en la cintura tienen hundida acá esta partecita y si no se le elimina entonces la blusa se le va a hacer una bolsa por eso se le hace esa corrección ya listo bueno ahora para la manga entonces en la manga hacemos una manga normal por ahí tengo un video de cómo hacer una manga entonces pueden irse ahí al video mirarla igual la manga para las que ya saben pues obviamente esto no tiene ninguna ciencia hacer una manga es muy sencillo pero si hay alguien que pronto está apenas aprendiendo por ahí en un tutorial donde enseñó cómo hacer una manga básica entonces aquí que hice se pueden bajar 12 o 13 centímetros y se traza una línea que me quedó un poco bien y sobre esta línea vamos a marcar 19 centímetros esto es como una como una algo básico sí igual puede que la necesiten más grande o puede que la necesiten más pequeña pero esto es así como una algo que las puede guiar muy bien entonces aquí corrí 19 y por este lado medimos que nos mida 22 centímetros por acá nos mide 22 entonces sobre esta línea bajo 6 y medio y 6 y medio acá subo 2 y acá entre acá entre esa medida la mitad de esa media pongo un puntico y bajo por ahí 5 milímetros 0,5 milímetros y que hago uno eso con una curva yo lo saco así lo voy sacando así lo encuentro por este lado y ya le hago la curva de la copa listo es esto y a partir de ahí vamos a marcar el largo que cada una lo desee en este caso voy a sacar una manga de 26 centímetros la manga es de 26 centímetros entonces ahí ya le marque 26 esa misma media que nos dio ahí la marcamos acá escuadramos hacia acá y en la parte de aquí pues vamos a ponerlo de puño pero esta manga como va a ir ampliada entonces vamos a dejarla más o menos que llegue la escuadramos mejor dicho para que se vea real porque esta manga necesitamos ampliarla para que nos de la moda que queremos voy a cortarla listo miren entonces ya la tenemos cortada entonces como el papel estaba doble mira entonces ya queda la manga completa pero necesitamos ampliarla por la copa dale volumen porque esta manga va a ir encauchada y necesitamos que nos de bastante volumen entonces en un pedazo de papel vamos a poner esta y le puede mire podemos ampliarla así pero resulta que necesitamos que nos de necesitamos un papel creo que más grande si señor bueno entonces ya mira tengo un papel más grande pero antes de eso voy a hacerle unos cortes a la manga para que me quede bien bien englobadita para que me quede bien englobadita voy a hacerle unos cortes por acá por donde le voy a hacer los cortes para que se note mejor y sepa que es lo que estoy haciendo el corte entonces vamos a vamos a dividir a dividir esto más o menos 26 vamos a dividirlo en unos 3 pedacitos acá más que todo en la parte de arriba podemos sacarle el volumen más que todo acá entonces podemos sacar para no complicarnos nos bajamos 5 y volvemos y bajamos 5 y volvemos a bajar 5 si? entonces de esto que vamos a hacer vamos a escolarlo así vamos a escualizarlo así lo trazamos por acá esta parte también la vamos a esta si la podemos dividir así ustedes le pueden hacer esto así para no complicarnos tanto la vida así lo trazamos unas líneas así vamos así y eso vendría quedando así que eso es entonces vamos a cortar por ahí por acá a eso ya le saqué lo de costura ya le deje 2 centímetros de costura a la manga recuerden que siempre le dejo costura entonces ya vamos a escolarizando esto entonces mira entonces ya tenemos aquí el papel en el cual vamos a ampliar nuestra manga ya lo cortamos entonces aquí lo primero que vamos a hacer es fijarla fijar la parte del dobladillo acá en el papel que ya tenemos debidamente preparado para pegarla ahí así y acá entonces vamos a subirle le podemos subir dependiendo lo englobada que lo quieran entonces aquí le vamos a subir 3 centímetros lo mismo a este lado vamos a subir 3 centímetros y hacemos llegar esta acá así entonces lo pueden pegar con cinta, con colbón bueno pegante el que quieran o lo pueden sujetar con alfileres ahí sobre eso acá esta también así recuerden que los cortes se los hice pero no solo se le deja como unos 5 milímetros al final sin cortar para que ella nos de el espacio que necesitamos para ampliarlo eso es todo entonces aquí yo lo estoy sujetando con alfileres y así sigo subiendo de a 3 centímetros hasta completar los tres pedacitos que los tres cortes que hicimos si miren entonces así ya va nuestra manga ya está escualizaba por este lado entonces en la parte de arriba le vamos a subir mira acá le vamos a subir 5 centímetros pero la verdad si la quieren más más voluminosa le puede subir más eso ya es entonces que vamos a hacer vamos a llevarlas con una semicurva así de manualizado que lo van haciendo así lo hago así con lápiz venga le muestro con un marcador que es más fácil que se note más así si entonces mira que ya nos queda la manga bien ampliada por ese lado bueno le vamos a recortar la verdad hay que recortarla y luego ahora le vamos a dar amplitudes de acá de la parte de abajo entonces mira entonces ya la tenemos recortada entonces ahora vamos a abrirla por la mitad para que para darle amplitud en la parte de abajo que por la parte de abajo también necesitamos del dobladillo de la manga también necesitamos que este amplia para dar ponerle el encauchado para ponerle el encauchado que lleva ahí bueno esta es mi forma que yo trabajo las mangas no pues recuerden que hay muchas maneras de hacer una prenda a veces cada una tiene su forma de hacer la prenda pero al final lo importante es el resultado no no vayan a pensar que yo la hago así y que no igual si ustedes en otra forma más chévere que se la acomode no pasa nada lo importante es que ya la sepan hacer y si no la saben hacer y la quieren hacer de esta forma perfecto no pasa nada entonces mira que hay aquí lo que pasa es que estamos dando una amplia le estamos dando la amplitud por ejemplo ahí van 8 centímetros y ya vamos a mirar más o menos cuánto quedaría quitándole los dos de costura tendría 48 y el puño más o menos tendría que quedar de 32 entonces yo creo que ya esa medida sería suficiente para ampliar nuestra manga entonces acá que vamos a hacer vamos a sacar le vamos a quitar esto que nos sobra la vamos a sacar así si lo quieren sacar así de forma ovalada esto es más o menos así así queda la manga mía está toda sujetada con alfileres si ustedes lo prefieren lo pueden pegar como les dije antes con cinta o colpón como mejor les parece si eso ya es opcional listo entonces ahora sí ya la vamos a cortar miren entonces la tela esta es una sedita es una tela muy muy liviana cae muy bien para esta blusa pues pueden utilizar un rayón un chalice sedas bueno hay muchas que le pueden verlos también le sirven le puede servir muchas otras clases de tela lo importante es que tengan buena caída entonces aquí ya vamos a ubicar los moldes vamos a cortar y luego vamos a ensamblar para esta blusa solo compré un metro de tela bueno y para el delantero digamos la parte de arriba del escote le vamos a sacar un falso o vista cierto entonces aquí en un pedacito de que nos haya sobrado vamos a sacarle de una vez el falso acá entonces doblamos la tela este es el delantero yo no lo vamos a sacar a decir en la tela para no sacarle molde cierto lo ubicamos ahí le podemos sujetar aquí con un alfiler y vamos a cortarle el falso por este lado vamos a cortar acá lo vamos a cortar aquí justamente por donde va la sisa y vamos a quitar los alfileres y vamos a cuadrarle el ancho de la vista o falso porque porque esa nos va a servir para que hay por hacerle un canalito y meterle un elástico también en la parte del delantero para que nos quede recogido y que no se nos vaya a vaciar el escote entonces ya ahí tenemos el falso del delantero mira entonces ya nos quedó ahí el falso del delantero si vamos a sujetar con alfileres porque esto tiene que ir pegado a un centímetro de costura no va a llevar entre tela porque acá vamos a formar un canalito para meter un elástico listo lo mismo hacemos en la espalda bueno mira entonces hay algo que hay que tener en cuenta que la blusa y la manga van a estar pegadas a una cierta medida entonces mira esta es una sisa delantera yo la voy a ubicar así esa es la sisa delantera la voy a ubicar sobre la manga entonces la mira me llega hasta aquí pero como yo tengo que tener en cuenta que al delantero le quito un centímetro de costura entonces la medida sería ahí entonces aquí voy a hacer un piquete acá yo le hago un piquete a la manga que quiere decir que está ahí me ha pegado el delantero y acá voy a marcar delantero en ambos lados las mangas y lo mismo hago con la espalda también le voy a marcar miren entonces lo mismo miren esta es la otra parte de la manga entonces por este lado pongo la espalda con la sisa de la espalda también hago lo mismo marco un punto descontándole un centímetro porque va lo de la costura acá entonces ahí ya marqué un puntico y voy a hacer un piquete a las dos y acá le coloco espalda y espalda listo entonces ahora en esta parte de la manga le vamos a cortar un sedgo para que por dentro del sedgo vaya a llevar el elástico que nos recoge la manga bueno para empezar a ensamblar esta blusa entonces lo primero que vamos a hacer es pasar la fileteadora o verlo por la parte de acá de la espalda también de una vez vamos a filetear los falsos o entre telas que sacamos tanto del delantero como el de la espalda listo entonces vamos primero por ahí bueno mira entonces aquí ya le paso el fileteador a verlo en la espalda ya cerré a dos centímetros voy a dejar de costura ahora le voy a realizar las pinzas que están debidamente marcadas recuerden que así como se dice en el molde se tienen que marcar en la tela para que se lo faciliten más en el momento de la confección listo entonces esto que se hace se plancha bien la espalda va a ir más entalladita el delantero va a ir más cepillo esto lo que hace es plancharse bien para luego y si poner la vista o falso en la parte de arriba y ahora vamos a ponerle el falso de la espalda ya lo tenemos ahí cuadradito cosemos a un centímetro de costura vamos a hacerle un piquete por acá en esta partecita así que está como un poquito semicurvo y vamos a voltear esta vista así y le vamos a tumbar la espalda aquí por todo el orillito le vamos a pasar un pespunte para que la costura nos quede bien asentadita con el sobrepisado listo entonces lo mismo hacemos con el delantero al delantero también le ponemos la vista o el falso que tenemos acá de igual manera lo ponemos acá y lo pegamos así lo mismo le pisamos la costura entonces ya habiendo pegado las vistas del delantero y la espalda ahora le vamos a pegar el selgo a la manga cierto recuerden que yo les hice un piquetico entonces a partir de ahí vamos a empezar a pegar este selgo lo vamos a empezar a pegar lo vamos a empezar a pegar lo podemos doblar acá le doblamos acá la puntita al selgo y volvemos y doblamos y lo empezamos a pegar acá a partir del piquete que le hicimos entonces empezamos a pegarlo a un centímetro más o menos al ancho de un centímetro de costura o a unas siete líneas o a unas siete líneas de manera que que nos queden para para que el el selgo el caucho perdón el caucho nos encaje acá o sea más o menos tejemos un centímetro un 1.2 1.3 del selgo del selgo vea que no lo voy poniendo muy a ras de este sino más bien le voy dejando el ancho del selgo que corresponde para que en el momento de irle a poner el elástico nos quede exactamente la medida del canal que necesitamos para el elástico entonces acá ya llegamos al otro piquete entonces doblamos el selgo y hacemos un remate ahí ahora esta lo vamos a hacer un pespunte también así un pespunte para que nos quede bonito el terminado entonces le tumbamos la costura así echamos el selgo para este lado y vamos pisando por todo el orillito de donde colocamos pegamos el selgo a la mano ahí ya entonces acá miramos si nos sobresale un poco la costura le recortamos lo que nos sobresalga ahí nos sobresale un poquito de tela entonces le vamos a recortar para que no se nos vaya a quedar notando hacia el derecho o hacia arriba hacia el momento que pegamos el elástico listo mira como eso entonces acá vamos a podemos hacer el canalito del elástico y de última lo pegamos listo entonces vamos a hacer aquí el canalito vamos a pisarlo a voltearlo así y pasamos la costura por todo el orillito del selgo de manera que nos quede ahí un canal para meter el elástico listo entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar el elástico por ese canalito miren entonces aquí ya pasé el elástico entonces le vamos a dar un remático acá y vamos a tomarle la medida de manera que no nos vaya a quedar grande pero que tampoco nos vaya a quedar pequeño ¿sí? entonces acá lo vamos a ajustar de esta manera este ¿sí? rematamos el elástico de esa punta y vamos a girar el cauce de manera que la manga nos recoja lo necesario miren miren entonces aquí vamos a tener en cuenta que la manga nos quede más o menos de 24 este recorrido así en diagonal que nos quede de 24 ¿por qué? porque tiene dos de costura si ya nos tiene así en diagonal nos da 24 esta medida de esta manga me tiene que quedar más o menos así una medida estándar de una cisa en diagonales de 22 esto más o menos es de una talla 8, 10 o talla M casi que la L es de una talla M lo gruesito que tenga el brazo la persona ¿no? pues ya, ya respectivo acá la medida tengo la medida que necesito en este caso como les decía entonces tiene 20 24 en diagonal en diagonal una recta pero diagonal ya ya tenemos ahí recogidita la podemos distribuir de tal forma que no lo vaya a ser con un celular y así hacemos la otra y luego nos venimos a pegarla a la manga bueno, mira entonces ya tenemos las mangas encauchaditas tenemos ambas mangas encauchadas entonces ahora que vamos a hacer vamos a embonarla acá tanto en el delantero como en la espalda entonces mira, acá tenemos esto ya eh con la vista del falso entonces mira como vamos a a encajar acá eso este acá está el reumático del caos entonces venimos y lo acomodamos así le volteamos así un poquito así y acomodamos esto bien así templamos duro la vista o el falso del del delantero y venimos y lo agarramos acá con el pie y una puntadita ahí acomodamos luego si tenemos que acomodarlo ahí para que no se quede bien encajadito acomodamos aquí y ahí así obviamente allá se hace un reumático acomodamos esto a la sisa y volteamos acá acá ya acá ya tenemos agarradita la manga con el delantero recuerde que yo les había dicho que había que marcar la manga ponerle la D para saber que fuera el delantero ya lo tengo marcadito acá tengo el otro lado y hago lo mismo con él o sea tenemos aquí el encauchado volteamos acá así de tal manera que nos agarre la patita ahí del caos acá lo tenemos que encajar esto aquí lo tenemos acá y lo primero que tenemos que hacer es cogerlo con el pie pasarle una puntadita darle ahí un remático chiquito cuando ya lo tengamos ahí agarradito entonces ahí sí acomodamos el resto lo primero digo porque es una clave ahí un truquito de que eso nos quede bien agarradito y si no ustedes van a agregar ahí para encajar esa manga no esa es la forma así y ahí ya la acomodaron así listo ya ahí tendríamos pegada ahí parecerá que se le hiciera con un plieguecito pero como la manga va bombacha y adicional va encauchada entonces todo eso va a quedar obviamente así se va a ver producidita ahora que la espalda vamos a hacer lo mismo igual vamos a encajarla igual y después de que ya tengamos eso entonces ahora sí vamos a poner un elástico en el delantero y en la espalda ya les digo como bueno entonces ya tenemos pegada la manga tanto al delantero como a la espalda entonces vamos a pasarle filete o overlock o sisa o lo que ustedes tengan para perfilar los orillos o las costuras entonces listo después de eso ya vamos a poner el elástico listo entonces acá ya teniendo todo fileteado entonces vamos a poner un elástico acá de que medida entonces no vamos a poner un elástico que no quede tan recogido ni esto sino mas bien vamos a poner un elástico digamos esta es la mitad mas o menos del otro cuartico mas y eso es lo que vamos a poner de acá algo así que nos ayude a sostener el escote que no se nos escurra es esa mas o menos la cantidad ustedes cada una miran mas o menos que no les vaya a quedar tan tan tensionado el elástico y tan recogido el elástico lo que va a hacer es tratar de recoger un poco el escote que no se nos escurra es como esto si entonces lo vamos a acá donde unimos la manga acá vamos a meter el elástico también de la misma manera le vamos a hacer un rematico ahí chiquito el elástico porque ya tenemos ahí el remate de la manga esta gruesita entonces este era un rematico ahí muy chiquito para sostener el elástico lo traemos a este lado lo mismo volteamos acá y le ponemos ahí el elástico cortamos por acá lo teníamos marcadito así ya cortamos los celitos y hacemos un rematico ahí chiquito para sostener el elástico teniéndolo así volteamos así en esta sección y vamos a sobrepisar hacer el canalito pero ya tenemos el elástico ahí dentro entonces lo que tenemos que tener en cuenta es de que no vamos a coger el canalito no el elástico perdono o sea no estemos ahí haciendo el canal no nos vaya a quedar agarrado el elástico es como es lo que tenemos que tener pendiente y vamos pasando muy cuidadosamente por ahí vamos estirando el elástico lo vamos acomodando y así hasta para llevarlo al final listo entonces ya ahí ya nos quedó pegado nuestro elástico listo el elástico lo mismo vamos a hacer en el delantero la misma operación lo mismo, lo mismo listo entonces ya tenemos así encauchadito todo lo que es el escote y las mangas esto nos va a quedar así pareciera que fuera un escote bandeja como tal pero la manga queda en el hombro cubriendo el hombro entonces aquí vamos ahora sí a cerrar por costados hacemos dobladillo y colocamos el elástico en el pollo y así vamos a cerrar por acá por acá lo mismo por acá cerramos por acá y cerramos por acá y cerramos por acá y cerramos por acá entonces ya tenemos cerrado por costados entonces vamos a hacer el orillo el dobladillo de la manga vamos a hacer un dobladillo muy delgadito ¿sí? un dobladillo doblamos medio hacia adentro y luego más o menos como unas siete líneas nos queda el dobladillo que no nos quede tan alto entre más delgadito lo hacemos mejor así queda como un dobladillo español lo podemos hacer bien delgadito ¿sí? doblamos medio y volvemos y doblamos como siete líneas listo entonces ahí ya teniendo el dobladillo entonces vamos a hacerle entonces vamos a ponerle el elástico que nos va a dar la forma del puño ¿sí? pero entonces vamos a marcarle así por el revés para que esto nos quede bien en el cuadradito vamos a dejarle una bolita de seis centímetros entonces vamos a marcar por acá y le vamos a dar unos unos punticos para que cuando vamos a pasar con el caucho aquí también le vamos a poner lo que es la mitad de la manga por acá también que nos quede todo igualito esta es la mitad de la manga luego nuevamente volteamos por el derecho y vamos a poner el elástico de la manga entonces el puño de la medida normal es de 32 pero obviamente que en el elástico no vamos a poder colocar los 32 centímetros porque el elástico se cede y no nos va a dar entonces yo le voy a colocar más o menos 26 centímetros y voy a dejarle uno ahí de costura más o menos 27 y voy a marcarle la mitad al elástico así y marco la mitad este elástico tiene un centímetro de ancho ustedes lo pueden hacer con uno más delgadito si prefieren ¿no? entonces lo voy a hacer y le voy a pasar doble costura si se puede también con uno de 7 milímetros o de medio centímetro se puede así entonces lo vamos a empezar a pegar por un orillo del elástico pero tenemos que tener en cuenta la mitad del elástico con la mitad de la manga para que nos quede el recogido proporcional en las telas estampadas se le pierde a uno lo que se le marca vamos a tener en cuenta eso vamos a empezar a pasar la primera costura por donde marqué los puntitos templando el elástico listo miren pues ya le pasé la primera costura entonces ahora le pasamos la otra costura por el otro lado el ancho del elástico volvemos y vamos estirando para pasarle la segunda costura recuerden que yo lo estoy haciendo con un caucho de un centímetro un elástico de un centímetro pero si ustedes lo prefieren le pueden poner uno más delgadito y también lo pueden hacer con la máquina familiar pasarlo con un zig zag si eso ya es de acuerdo acá al gusto de cada quien otra cosa que también pueden hacer si no quieren que el elástico se les vea entonces le hacen un canalito con un cergo y luego le meten el elástico y el elástico queda tapado no se va a notar también queda de mejor calidad entonces hay muchas opciones para para confeccionar una manga así entonces eso es como como ideas que ustedes pueden también tener en sus casas para hacer las cosas en este momento lo estoy haciendo así el elástico se va a ver así por dentro y por acá por fuera nos queda así aquí eso nos hace falta plancha y ya nos va a quedar lo más de chévere listo entonces mira así hacemos con la otra manga luego en el dobladillo el dobladillo es lo que vamos a hacer también lo mismo hacemos un dobladillito doblamos uno hacia adentro y volvemos a doblar uno y hacemos el ruedo el dobladillo de la blusa eso sería como todo lo de la blusa bueno mira entonces ahí ya sería el resultado final de esta hermosa blusita muy sencilla muy fácil de hacer o sea nadie puede tener excusas de que no se pueden hacer una blusa muy sencilla se compran una tela bien linda y se hacen una moda bien sencilla y quedan hermosas y se hacen una moda